Hoy visitamos el Valle del Genal, en la provincia de Málaga... ...donde nos espera un espectacular paisaje poblado de castaños especialmente... ...interesante en esta época... ...y estamos aquí, concretamente en el municipio de Pujerra... ...para conocer algo más acerca de la recolección y tratamiento... ...de nuestro producto estrella de hoy... ...la castaña. Hola, soy Ana, aquí estoy en mi castañá... ...con las personas que tengo cogiendo castañas que están conmigo... ...nosotros estamos de socio en la cooperativa que tenemos en Pujerra... ...una cooperativa que lleva ya aproximadamente... ...sobre 25 años... ...pero una cooperativa que va marchando muy bien, muy bien en el pueblo". El clima y el terreno del Valle del Genal... ...resultan extraordinariamente propicios para el arraigo de los castaños... ...que mantienen una producción constante a lo largo del tiempo. La castaña que tenemos en Pujerra... ...este año la tenemos un poco más tardida... ...a consecuencia... ...de la poca lluvia que ha habido... ...el año pasado comenzamos... ...a último de septiembre y este año pues ha comenzado mucho más tarde... ...hay mucha pérdida... ...pero la calidad que hay... ...es buenísima, es una castaña estupenda". Las castañas se encuentran reunidas en grupos de una a tres... ...dentro de unas cúpulas cubiertas de espinas... ...florecen en julio y el fruto se recoge en octubre. Continuamos en la localidad malagueña de Pujerra... ...en el corazón del Valle del Genal... ...donde estamos asistiendo a la recogida de la castaña... ...un fruto que en esta época del año... ...moviliza a numerosas personas que intervienen en su recogida... ...selección y preparación para su consumo. "...como ustedes están viendo... ...esta castaña es la pilonga... ...que es una castaña buenísima... ...una castaña de calidad buenísima... ...también tenemos la portuguesa... ...que comienza un poco antes que esta... ...pero la mayoritaria que hay es esta". La castaña, castanea sativa... ...es un fruto seco que se diferencia de otros... ...porque su aporte energético es menor... ...contienen menos grasa... ...un alto contenido en agua... ...y nutrientes reguladores como el potasio y los folatos. "...mi nombre es Mateo y soy el presidente... ...de la cooperativa de castaña San Antonio... ...aquí lo que hacemos es recepcionar el producto de los socios... ...le damos un primer calibrado... ...y después lo pasamos a la cooperativa de segundo grado... ...donde ya procesamos el producto... ...las envasamos y ya va directamente al consumidor". Asadas, en crudo, en cremas, purés y salsas... ...las castañas del Valle del Genal... ...están presentes en nuestra dieta... ...porque son un delicioso producto de temporada... ...que no nos podemos perder. Música Música Música